Antes de que muchos fabricantes se subieran al carro de la electrificación, Hyundai ya llevaba años apostando por tecnologías alternativas. La firma coreana lleva desarrollando vehículos ecológicos desde 1990, modelos como su primer eléctrico de 1991 inspirado en el Sonata, o sus primeros modelos de hidrógeno basados en los Santa Fe y Tucson a principios del nuevo milenio. Justamente esos dos últimos son nuestros protagonistas de hoy. Los dos estrenan una versión híbrida enchufable, pero no solo tienen nuevos motores, también lucen una apariencia más moderna, repleta de tecnología. Comenzamos por el más pequeño de los dos, el Tucson, con un diseño soberbio. El frontal destaca por su firma lumínica diurna LED, que se mimetiza con la parrilla con un juego geométrico denominado ollas paramétricas. Este híbrido enchufable incorpora una parrilla activa, que se abre y se cierra en función de la necesidad de refrigeración que tenga el motor. Dentro es muy tecnológico, dos pantallas captan nuestra atención, una detrás del volante multifunción y otra en el centro, ambas de 10,25 pulgadas. Así como una consola central plagada de botones táctiles que separa al conductor y al acompañante. Una sensación que se amplía aquí dentro porque el Hyundai Tucson híbrido enchufable arranca con el motor eléctrico y en completo silencio hasta que le demandamos más potencia y entra en acción el motor de combustión. Cuando ambos propulsores suman sus fuerzas, la potencia es de 265 caballos, dirigidos a las cuatro ruedas a través del sistema H-Track, que viene de serie en las versiones ecológicas. Este sistema reparte la potencia entre ambos ejes dependiendo del modo de conducción elegido. Una tracción total inteligente que está movida por un motor eléctrico con una batería de 13,8 kWh que le hace tener un consumo de combustible de 1,3 litros a los 100 kilómetros según el ciclo WLTP. Y en modo totalmente eléctrico, le da una autonomía de 62 kilómetros. El Tucson es cómodo y con unas dimensiones comedidas, con 4,5 metros de largo, lo que aporta una gran agilidad, ya sea en entornos urbanos o en carretera. Y si buscas más espacio pero la misma esencia, la otra opción es el Hyundai Santa Fe, que además de estrenar su versión híbrida enchufable, por primera vez en su historia tiene espacio para siete pasajes. Se trata de la actualización del modelo que llegó en 2018. Destaca la parte delantera, con una parrilla de grandes dimensiones y dotada ahora de grupos ópticos nuevos. Dentro ha recibido también un importante lavado de cara, con su nuevo salpicadero y tomas de ventilación. Además su panel de instrumentos se ha digitalizado, con una pantalla de 12,3 pulgadas. Y para el sistema de infoentretenimiento hay otra nueva de 10,25. Quizás el elemento más innovador sea la consola central, con botones para el selector del cambio y un dial para los modos de conducción. En este caso son tres. El Smart para buscar el mejor equilibrio entre el motor de combustión y el eléctrico. El modo Sport, que es cuando queremos sacar el máximo rendimiento. Y el modo Eco, que consigue bajar el consumo de combustible a 1,6 litros a los 100 kilómetros según el ciclo WLTP. Independientemente del modo seleccionado, el aspecto más sorprendente del Santa Fe es su comodidad. Siendo de los mejores de su segmento. Eso unido a un gran equipamiento, que cuenta hasta con asientos ventilados y calefactados, hace que sea un coche muy completo en todas las circunstancias. Incluso fuera del asfalto, porque tiene tres modos adicionales que son nieve, barro y arena. Y con ellos vamos a ir siempre seguros. Además el Santa Fe, como el Tucson, tiene de serie tracción a las cuatro ruedas. La seguridad es uno de los pilares fundamentales en los modelos de Hyundai. Está dotado a estos dos SUVs electrificados de los más avanzados asistentes de ayuda a la conducción. La tecnología híbrida enchufable es una de las opciones más versátiles de la actualidad, porque te permite ir, por ejemplo, al trabajo en modo eléctrico y no tienes que estar gastando gasolina. Además puedes reservar el motor de combustión para viajes más largos y no tienes que preocuparte en buscar un punto de carga. Si a eso le sumamos las altas prestaciones, el comportamiento y la eficiencia, convierten tanto al Tucson como al Santa Fe en dos de las mejores opciones de su categoría.